Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este informativo especial de fin de semana en el que, como es habitual, hacemos un amplio repaso a cuáles han sido los temas más destacados acontecidos en estos últimos días. Vamos a comenzar contándoles que un trabajador de 42 años quedó el pasado lunes atrapado bajo una carretilla elevadora en su centro de trabajo y perdía la vida. Una muerte que, según Comisiones Obreras y UGT, se podría haber evitado. Los sindicatos piden responsabilidad a la empresa y denuncian que el número de víctimas mortales en accidentes de trabajo en la provincia asciende a 11. Se trata de la víctima de siniestralidad laboral número 11 de la provincia en lo que va de año dos más que el pasado año por esta fecha. UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración en la que han exigido responsabilidades a la empresa y a la administración. Instan a las empresas a cumplir la ley de prevención y, además, se ha de hacer cumplir, dicen, la legalidad vigente por parte de las administraciones públicas. Van a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que se depuren todas responsabilidades en este accidente. ¿Por qué una empresa que estaba en situación de ERTE tiene que contratar con una ETT estas funciones, este tipo de actividad? ¿El por qué ese trabajador resulta fallecido violentamente como consecuencia de que el cinturón de seguridad no funcionaba? El suceso ocurrió mientras el hombre trabajaba en una empresa ubicada en la calle Leo de Libes. Quedó atrapado bajo una carretilla elevadora. Se ha perdido esa cultura preventiva como consecuencia de las distintas y sucesivas crisis y en esta mucho más. Vamos a un ritmo de veintitantos muertos anuales en la provincia. Es un auténtico despropósito. El número de accidentes con baja en el trabajo en la provincia en el periodo de enero a mayo superó los 5.770, mientras que el pasado año se registraron 5.459 siniestros. Las principales causas de los accidentes laborales en general son dislocaciones, esguinces y torceduras, heridas y lesiones superficiales y conmociones y lesiones internas. Y la quema intencionada de chatarra en los Asperones provoca un incendio que afecta a varias viviendas de la barriada y obliga a cortar el tráfico. Los bomberos denuncian que la situación no es nueva y estos avisos se repiten día a día. Las llamas y el intenso humo han afectado a varias viviendas de la barriada ubicada al oeste de Soliva. El origen es la quema intencionada de chatarra para pulir el metal, que luego será vendido ilegalmente. Los bomberos de Málaga hace tiempo que denuncian esta situación y es que los avisos se repiten a diario, sobre todo de madrugada. Este miércoles el fuego se ha descontrolado, afectando a algunas casas de la zona y obligando a cortar el tráfico de la carretera que discurre por la barriada, aunque afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Una situación que satura al operativo del Parque de Bomberos de Teatinos, que ha tenido que intervenir en la zona 20 veces en el plazo de una semana. Una práctica que para unos es el único modo de buscarse la vida y para otros un peligro constante si las llamas se descontrolan y un atentado contra el medio ambiente por la emisión de gases nocivos y la posibilidad de provocar un incendio forestal. Contarles que la Audiencia Nacional ha abierto un proceso contencioso administrativo sobre la muerte de la pequeña Lucía hace cuatro años en Pizarra. La defensa de la familia espera sacar este proceso material probatorio para la reapertura penal. Afirman que la muerte es violenta y no accidental. En febrero de 2019 la Audiencia de Málaga tumbaba el recurso de apelación de los padres y sentenciaba que la muerte de la pequeña Lucía Vivar fue un desgraciado accidente en el que no intervinieron terceras personas. También archivaba la denuncia de los padres por homicidio imprudente contra la Guardia Civil por negligencia y contra DIF por no cortar el tráfico ferroviario. La sentencia apunta a un traumatismo cranoencefálico severo provocado por el tren como causa de muerte. Sin embargo, la familia continúa cuatro años después buscando la verdad y la reapertura del caso. Tanto el abogado como la familia aseguran disponer de informes periciales que concluyen todos que fue una muerte violenta, por lo que descartan el accidente. Ahora un juzgado contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha abierto un procedimiento sobre la muerte de la pequeña Lucía Vivar contra DIF para investigar por qué salió un tren a las seis de la mañana. En septiembre ha citado a declarar a diez personas entre familiares, el maquinista, vigilantes de seguridad e incluso agentes de la Guardia Civil que cuestionan la investigación del capitán de la Guardia Civil al mando cuando desapareció la niña. Son personas que han venido a nosotros, es decir, nosotros nos hemos ido buscando. La mayoría de ellas, Guardia Civiles y otras personas han venido porque tenían conocimiento de muchas cosas y sobre todo nos decían, se echaban las manos a la cabeza de cómo algunos de ellos que habían declarado en sede policial no han ido ni al juzgado o han ido cuatro meses después. Creo yo, vamos a sacar ahí mucho material probatorio. Yo voy a pedir de nuevo la reapertura. Hombre, vamos, quiera o no quiera la jueza. Y se le dirá, lo que usted no quiso hacer, señora, lo ha hecho otro compañero suyo. Y mire usted cuál es el resultado. Y el resultado es que lo que usted ha hecho lo ha hecho muy mal. Y ya veremos si cuando esta gente declare qué ha pasado con ese juzgado y qué ha pasado con ese capitán. La familia siempre ha cuestionado la versión oficial y nunca ha creído que Lucía pudiera haber recorrido sola cuatro kilómetros por las vías. Señalan que solo quieren reabrir la investigación para descansar en paz. El único tren que ha arrollado es decir de la injusticia y así es. Y la verdad que vamos a seguir. Me acuerdo yo que, bueno, tenemos millones de recuerdos, pero de aquella maldita noche que me decía el capitán otra vez, tranquilo que vas a crear una alarma social. Como que, claro, él no querían que los vecinos, todos los que había buscando, como que se creara una alarma. Como que era lo que era. Y bueno, la vida nos ha cambiado por completo, pero que la gana de luchar más que nunca y lo vamos a llevar hasta el final. Para nosotros sería descansar en paz. Porque lo único que necesitamos es la herida que tenemos, que se pueda cerrar de alguna forma y poder descansar solamente y buscar la verdad que desde el principio es lo que nosotros queremos. Además del contencioso con Adif, García Montes afirma que hay una reclamación patrimonial contra el Ministerio del Interior y la Guardia Civil y también se ha iniciado una vía de vulneración de derechos fundamentales ante el Constitucional por no poder solicitar todas las diligencias oportunas en la vía penal. Francisco Javier Salas tomó posesión como nuevo subdelegado del Gobierno en Málaga. Salas ha ofrecido el máximo diálogo y ha advertido que combatirá el agravio permanente frente a los que utilizan a los ciudadanos como rehenes para la confrontación. Y es que, según dijo, los malagueños merecen el máximo respeto, con lo que no es de recibo usar a la ciudadanía como rehenes para la confrontación política. Ante personas que usan la institución a la que representan de forma simplista y que utilicen el agravio permanente y la afrenta, me tendrán en contra combatiendo esos argumentos. Las malagueñas y malagueños merecen el máximo respeto. El nuevo subdelegado del Gobierno ha recordado sus orígenes humildes y ha hecho un llamamiento a rescatar la fe en lo público. No olvido quién soy ni de dónde vengo. Un malagueño de los populosos y densos y olvidados barrios de carretera de Cádiz. Mi tatarabuelo y su padre eran naturales de Málaga, del Perchel y de profesión jornaleros. Yo soy la primera persona con título universitario de toda mi familia, gracias a las políticas educativas de los gobiernos socialistas. Salas sustituye a Teófilo Ruiz, de 66 años, que accedió al puesto de subdelegado en Málaga en marzo de 2020, en sustitución de María Gámez, tras la designación de ésta como directora general de la Guardia Civil. Es licenciado en Derecho por la Universidad a Distancia y en Biología por la Universidad de Málaga, además de doctor en Bioquímica, Clínica y Patología Molecular por esta última institución académica. Funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria desde 2005, fue de 2015 a 2019 delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga. Al acto, que ha tenido un marcado carácter institucional, han acudido el alcalde de la ciudad, la delegada de la Junta, así como representantes del resto de instituciones y tejido asociativo de la provincia. Y el Hospital Regional hace un seguimiento a un centenar de pacientes con COVID persistente. Entre un 5 y un 10% de las personas que se contagian presentan síntomas prolongados. La consulta de COVID-19 del Hospital Regional Universitario de Málaga, habilitado en mayo de 2020, hace seguimiento a un centenar de pacientes con COVID persistente, a cargo del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Centro Sanitario. En la misma se atiende a personas que, una vez pasado el COVID, persisten con múltiples y variados síntomas de prácticamente todos los órganos y sistemas, siendo los más frecuentes el cansancio extremo o la disnea. Otros síntomas observados por los especialistas son insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar y neumonía. Pero las dolencias provocadas por los efectos del COVID no se quedan ahí, ya que hay pacientes que presentan dolores articulares, insomnio, ansiedad, caída del cabello, palpitaciones y pérdida de memoria, entre otros. Así, los pacientes que presentan sospecha de COVID persistente son valorados en la consulta en una primera aproximación, normalmente telefónica, antes de la derivación, en la que se enfoca la sintomatología principal y las pruebas que van a requerir. La consulta ha atendido en un año a un millar de pacientes. Las obras de la línea 2 del metro soterrado hasta el Hospital Civil podrán comenzar a principios de 2023. La colocación y fijación de los primeros carriles de vía en la estación a Tarazanas Guadalmedina ya es una realidad. Estos trabajos nos permiten sentir cada vez más cerca la llegada del metro al centro histórico de Málaga. Ese es el gran hito, ese es el gran objetivo, esa es la revolución desde el punto de vista del transporte sostenible en Málaga, que va a suponer que la llegada al metro al centro histórico y que va a suponer, sin duda alguna, un incentivo, un cambio, un aumento en el número de pasajeros que va a tener nuestro metro. Ya ha culminado la fase de montaje de la vía en el andén de la estación a Tarazanas Guadalmedina y de manera inmediata se va a continuar con la superestructura de vía, actuación que tiene un presupuesto de 5,4 millones. El plazo de ejecución es de cinco meses y medio, por lo que finalizará a mediados de noviembre. Si se mantiene esta previsión, en octubre o noviembre terminaría la instalación de la catenaria en las estaciones de Renfe Guadalmedina y Guadalmedina a Tarazanas. Acabaremos el año 2021 con dos hitos constructivos superados. El primero, el montaje y extensión de la vía y el segundo, la instalación de las catenarias. Respecto a la línea 2 hasta el Hospital Civil, las obras podían empezar a finales de 2023. Tendrán un coste de 135 millones y el proyecto ha sido incluido para acogerse a financiación europea. Y la Junta se muestra a favor de adelantar rebajas fiscales en el impuesto de transmisiones y actos jurídicos. Menores de 35 años o familias numerosas podrán beneficiarse en otoño de la nueva ley de tributos en la compra de una vivienda. El Gobierno andaluz se ha mostrado partidario de adelantar la entrada en vigor de la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la compra de una vivienda habitual para los colectivos que son beneficiarios de un tipo reducido. Entre ellos, menores de 35 años, personas con discapacidad, familias numerosas, víctimas de violencia doméstica, víctimas de terrorismo y residentes en municipios con riesgo de despoblación, con el propósito de que puedan beneficiarse de la bajada fiscal ya el próximo otoño sin esperar a la ley de tributos cedidos que entrará en vigor en 2022. Que puedan tener su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA para que esos efectos positivos que ya tuvo la primera parte de esa norma que se aplicó, que continúe y que no se produzca lógicamente un retraso en la adjudicación de bienes por la entrada en la aplicación de la norma. De este modo, cuando una persona compre su vivienda habitual de hasta 150.000 euros, con la nueva ley pagará un tipo del 6%. Por tanto, en la transmisión de una vivienda habitual de segunda mano valorada en 150.000 euros entre dos particulares, el adquiriente pagará 9.000 euros del impuesto frente a los 12.000 que hubiera abonado en la misma operación con la anterior normativa. La nueva norma contempla, asimismo, un tipo reducido del 3,5% en la adquisición de vivienda habitual para los menores de 35 años, siempre que el valor sea igual o inferior a 150.000 euros para personas con discapacidad cuando el valor del inmueble no supere los 250.000 euros, para familias numerosas cuando la vivienda sea igual o inferior a 250.000, para víctimas de violencia doméstica o de terrorismo cuando el valor del inmueble no supere los 150.000 euros y para aquellas personas que compren en municipios con problemas de despoblación y el precio no se sitúe por encima de 150.000 euros. El PSOE de Málaga destaca que el gobierno de Pedro Sánchez garantiza el nuevo relevo generacional y la incorporación de la mujer en la nueva PAC. Destacan las ayudas conseguidas para el olivar tradicional y la producción de la uva pasa. Se mantiene y se amplía incluso el presupuesto comunitario, por tanto el primer objetivo que era el que no se redujese el presupuesto comunitario destinado para agricultura se ha cumplido y creemos que eso es importante. Una política agraria común más social, justa, verde y que tiene en cuenta la necesidad de garantizar el mantenimiento intergeneracional en el medio rural. Además recoge dos prioridades del campo andaluz y malagueño. La mejora de la gestión del olivar tradicional con una dotación de 30 millones de euros anuales y una asociada para las producciones de la uva pasa con 680.000 euros al año, algo que será determinante para la conservación y mantenimiento de este cultivo, que ya es patrimonio mundial gracias al esfuerzo de muchas familias productoras de la Axarquía. Ruiz Espejo ha puesto en valor el acuerdo alcanzado por el ejecutivo de Pedro Sánchez tras tres años de arduas negociaciones y que Andalucía será la comunidad autónoma que más fondos reciba de la nueva PAC en el periodo 2021-2027. Potenciar la agricultura familiar y profesional e impulsar la instalación de jóvenes y también de mujeres en las explotaciones que crean empleo y que tienen que ayudar a dinamizar el ámbito y el entorno rural. Dentro de estas ayudas asociadas también se incrementa considerablemente el presupuesto de ayudas para ganadería de ovino y caprino y las asociadas al arroz, al tiempo que se duplica el presupuesto para cultivos proteicos hasta los 94 millones de euros. Abrimos página municipal. Les contamos que el Ayuntamiento malagueño amplifica la campaña Málaga donde mejor a los mercados de Reino Unido, Alemania y países nórdicos. La publicidad no solo ofrece nuestras joyas turísticas, también destaca la ciudad como destino seguro. Esta campaña de turismo programática es especializada por segmentos turísticos ofreciendo al visitante las distintas potencialidades, ya sea cultura, museo, gastronomía, sol y playa, ocio o espacios naturales abiertos, entre otros muchos. Esta promoción ahora se extiende desde hoy hasta septiembre a Reino Unido, Alemania y los cuatro países nórdicos. Para aumentar la efectividad de los anuncios se introduce la variable de geolocalización de esta campaña en los dispositivos móviles de los residentes en aeropuertos con conexión aérea directa con Málaga. Sería el caso de 17 aeropuertos en Reino Unido, 14 en Alemania y 11 en la zona nórdica. Este tipo de herramientas de publicidad nos permite hacer una hipersegmentación del mercado, con lo cual lo que hacemos es tener un mejor retorno de la inversión. Nos permite poner en marcha campañas de una forma más o menos rápida y muy flexible, adaptándonos en cada país a las circunstancias que en ese momento se están viviendo y nos permite también la medición durante toda la campaña prácticamente en tiempo real. El área de turismo destina una inversión de 48.442 euros, que espera que se traduzcan en más de 10 millones de impactos publicitarios. Y el Ayuntamiento licita dos promociones en alquiler con 139 viviendas en el sector universidad. Las viviendas que van dirigidas a familias jóvenes no sobrepasan los 400 euros de alquiler mensual. Se trata de dos promociones de viviendas sociales con aparcamiento y trastero en la zona de teatinos destinadas a familias que no superen los 9.490 euros al año. En la primera promoción, con una renta media de 275 euros al mes y los 19.771 euros en la segunda, cuya renta ronda los 375 euros al mes. Las viviendas tienen una superficie útil de 70 metros cuadrados, tres dormitorios, aparcamiento y trastero. El responsable de la Sociedad Municipal de Vivienda ponía en valor el papel de Málaga en el impulso de vivienda pública. Recuerdo que somos la cuarta ciudad de España en parque público de viviendas, la cuarta después de Madrid, Barcelona, Bilbao y ganaremos a Bilbao y en eso estamos, porque con estas mil viviendas superaremos a Bilbao y nos convertiremos en la tercera ciudad en parque público. Se invertirán cerca de 16 millones de euros, asumiendo el Ayuntamiento más del 74% del coste y el resto, la Junta y el Estado. Además, se crearán 334 puestos de trabajo directo y 139 indirectos. Estamos hablando que en esos dos años, con estas dos promociones, se generan casi más de 300 puestos de trabajo a nivel de obra, con lo cual, y además en un sector que es el nuestro, que también es la construcción, que abarca no solo Málaga Capital, sino toda la Costa del Sol. Las ofertas presentadas se valorarán en un 40% de la idoneidad técnica de las propuestas, mientras que la oferta económica ocupará el 40% del total de la puntuación. Existen además otros conceptos de valoración automática, que suponen el 20% del total de la puntuación. Tras licitarse estas promociones, solo quedaría por licitarse otra promoción con 84 viviendas que se estima se realice antes de que acabe el año. El Ayuntamiento pone en marcha la campaña No cargues con la soledad, una iniciativa que pretende luchar contra el aislamiento social de las personas mayores. El programa municipal se puso en marcha el pasado mes de septiembre en colaboración con Cruz Roja, Fundación Arena y el teléfono de la Esperanza. Desde esta fecha se ha contactado telefónicamente con 4.547 personas mayores de 65 años que viven solas y la mitad de ellas, unas 2.000, han recibido la visita de los servicios sociales del Ayuntamiento para su valoración. Según los datos hechos públicos, este lunes por el responsable de Derechos Sociales, el 44% de las personas visitadas se encontraban con buen ánimo y tenía autonomía suficiente para desenvolverse, un 40% necesitaba ayuda para pequeñas cuestiones domésticas y un 16% presentaba un alto índice de soledad. Un 16% de los mayores de estos 2.000 mayores han tenido índices altos de soledad y ahí es donde directamente se deriva tanto a Telefono Esperanza como a Fundación Arena para trabajar con este índice de soledad que podemos estimar en un 16% de la población diagnosticada que hemos visitado. Junto con la campaña se ha puesto en marcha el teléfono 952-2176-31 al que pueden dirigirse tanto los mayores que necesiten ayuda como el conjunto de la ciudadanía. Las personas que llamen serán valoradas por un equipo técnico y se pondrá a su disposición los recursos existentes para paliar situaciones de soledad o de aislamiento social. Paco Pomares ha animado a los mayores a pedir ayuda si la necesitan. Deje que cuando le llamen yo vayamos a su casa, veamos, y te dejamos tranquilo, si estás bien, perfecto. Y si no, te guiaremos por el camino para ayudarte, te acompañaremos. Uno de los fines de la campaña es mostrar que la soledad no buscada en las personas mayores es un problema de salud pública ante la que hay que arbitrar acciones de sensibilización para que la sociedad sea consciente de su existencia y así poder desarrollar iniciativas para combatirla. Más asuntos. Unas 260 familias de pueblos menores de 5.000 habitantes podrán beneficiarse de las ayudas del cheque bebé de la Diputación. Además de ayudar a las familias más vulnerables, el objetivo es la lucha contra la despoblación en el interior. El boletín oficial de la provincia ya ha publicado la convocatoria que podrá solicitarse entre el 30 de julio y 30 de agosto. El plan cuenta con una atuación global de 318.000 euros para conceder una cuantía de 1.200 euros por menor nacido o adoptado entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. La diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, Lourdes Piña, indica que el presupuesto se ha ampliado un 6% este año, aunque si es necesario se modificaría en función de las solicitudes presentadas. Aquellos residentes que mínimo estén dos años de forma interrumpida e ininterrumpida residiendo en un municipio menor de 5.000 habitantes y será 1.200 euros por nacido o adoptado. Estas ayudas se aplicarán para cubrir cualquier gasto corriente relacionado con la manutención, atención, cuidados diversos, mantenimiento y subsistencia del menor nacido o adoptado que realicen los padres o adoptantes. Inicialmente se van a ver beneficiadas por esta convocatoria de subvenciones. El principal objetivo que tenemos a través de esta convocatoria es precisamente luchar contra la despoblación. Y Sabor a Málaga arranca este mismo fin de semana el mes dedicado al tomate huevo de toro del Guadalhorce con una ruta y mercado gastronómico. Participan 53 restaurantes y bares de toda la provincia. Sabor a Málaga participa en la ruta gastronómica Tomate Huevo de Toro 2021 junto a las asociaciones Guadalhorce Turismo y productores Tomate Huevo Toro del Guadalhorce. Bajo el lema El Sabor que nos une, más de 60 restaurantes de toda la provincia participan en esta actividad gastronómica en la que el tomate huevo de toro, cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce, será el protagonista en sus cartas desde el 30 de julio hasta el 30 de agosto. Para el vicepresidente primero de la Diputación y Diputado de Desarrollo Económico Sostenible, este producto es el mejor tomate del mundo. Resume de alguna manera lo que es la provincia. Por un lado abierta al mar, el turismo como eje o motor de nuestra economía, pero también el sector alimentario con una importancia bastante destacada en nuestra economía. El vicepresidente ha anunciado la celebración del tradicional mercado Sabor a Málaga Tomate Huevo Toro que tendrá lugar en el mercado agroalimentario del Guadalhorce en Coim los próximos 14 y 15 de agosto. Y antes de despedirnos, una propuesta cultural. El artista malagueño Julio Anaya ha recreado la obra Vista de Málaga de Iván Aviseosky en la colección del Museo Ruso. Ha realizado una interpretación personal de esta pieza artística que se puede disfrutar en la Galería de Arte de su ciudad natal y que por distintas circunstancias no ha podido formar parte de la exposición. En esta ocasión Anaya ha realizado un trampantojo que evoca esta obra realizada nueve años más tarde de la visita del pintor a la ciudad en agosto de 1843. Con esta propuesta nosotros nos despedimos deseándoles que sigan disfrutando del fin de semana y recuerden que estamos en plena operación salida del verano del mes de agosto con lo que si van a hacer sus vacaciones por carretera desde aquí les pedimos que extremen la precaución. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video!